Alcaldía Municipal, motivos para creer y avanzar, Cibaté 50 años Con un desfile de comparsas que recorrió las principales calles del municipio, iniciando desde el Coliseo de los Deportes Ciba, con llegada al Parque Principal, en donde realizaron las presentaciones, se dio inicio al Festival Por la Vida en el marco de Espojuventud 2017. Las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, participaron del evento con diferentes representaciones artísticas y culturales. En el marco del mes de la juventud, llevamos a cabo esta actividad con un concurso de comparsas que representaban la vida y los sueños de los cibateños. A su vez, cerramos esta gran actividad con un concierto con la presencia de Don Omar, de Yo me llamo, para la integración de los jóvenes de nuestro municipio. La Secretaría de Salud, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, y la Secretaría de Desarrollo Social por medio del Programa Municipal de Juventud, fueron los organizadores del evento. Al final de las presentaciones, el jurado calificador le otorgó el tercer puesto a la Institución Educativa Departamental General Santander, quien consiguió 14 puntos. El segundo lugar, con 17 puntos, lo ocupó el Liceo Cristiano Kirius, y el primer puesto fue para la Institución Educativa Liceo Psicopedagógico, con 18 puntos. La Secretaría de Salud, 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 la Secretaría de Salud. Afortunadamente, gracias a la gestión que hace el Jefe de Cultura, podemos contar que la institución ganadora el día de hoy participará en el concurso de comparsos que se realizará en el mes de octubre acá en el municipio, representando al municipio también, pues obviamente en esta categoría y pues es un incentivo más para los jóvenes para que sigan trabajando en temas de cultura, en temas de deporte y que abandonen todas estas condiciones que pueden generar daño como las drogas, como el embarazo y demás Alcaldía Municipal, motivos para creer y avanzar Cibate 50 años Cibate 50 años